Donde quiera, esto, Pascuelas, 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 bueno, merecido homenaje, merecido premio, ha sido Vladimir Pascuel, que lo tenemos aquí de la organización Rumiñagua, que esté muy elocuente, muy organizado en tu palabras, ahí tienes las cámaras de hecho en el puto, para que disfrutes este premio y le digas a la gente el mensaje que diste. Bueno, primeramente nosotros, era nuestro agradecimiento al Partido Socialista, al Grupo Latino Federal, y por supuesto a la Junta Directiva, a los trabajadores, y también a los socios y socias de Rumiñagua, y ante todo nuestros derechos para todos los migrantes, porque no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, no queremos ser ciudadanos que perciben menos salario y nuestros hijos de segunda categoría, queremos derechos para todos y todas. Muchas gracias.